You got me burning 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 Pasemos al caso 2 Cuando mi factor común es una letra Ya no un número Vamos a borrar aquí Para poder ver el ejemplo ¿Qué pasa si ahora mi factor común O lo que se repite Ya no es un número Si no es una letra E inclusive pueden ser letras Puede ser más de uno Es decir Que al momento de ver ¿Qué es lo que se repite En todos los elementos De mi expresión algebraica Ya no hay números repitiendo Si no letras Vamos a verlo igual Con un ejemplo Para entender cómo funciona Supongamos que me piden Factorizar lo siguiente 2xy menos 5x cuadrada y cúbica Más 3x cuarta Y quinta Por ejemplo Tenemos una vez más Un trinomio Si observamos los números 2, 5 y 3 Vamos a ver que no son factores De ningún otro número Es decir No puedo encontrar un número Que multiplicándose por otros Me dé 2 Me dé 5 Y me dé 3 De hecho 2, 5 y 3 Son números primos Así que no pudiéramos encontrarlo Es decir El caso 1 De factor común Donde lo que se repite Es un número O el coeficiente Pues no aplica aquí Pero si observamos Con atención Vamos a ver Que las letras XY Están repitiéndose En cada uno De los elementos Entonces Esas son las que voy a tomar Como mi factor común Pero viene la duda ¿Cuál de todas las x? Tengo x a la 1 Tengo x a la 2 Y tengo x a la 4 ¿Cuál de las 3 Voy a tomar como factor común? Y lo mismo para la y Tengo y a la 1 Y al cubo Y y a la quinta ¿Cuál de esas voy a tomar? Bueno Voy a tomar Todas las que se repiten Y la regla es Que siempre vamos a usar La de menor exponente ¿Ok? Importantísimo De las que se repiten Vamos a tomar siempre La de menor exponente Entonces En este caso ¿Cuál sería mi x de menor exponente? Pues si tengo x a la 1 X a la 2 Y x a la 4 Pues la más pequeña sería X a la 1 Aplicamos el mismo razonamiento Para y Tengo y a la 1 Y a la 3 Y a la 5 La más pequeña Va a ser y Este sería mi factor común xy Abro mi paréntesis Y ahora vamos a complementar Recuerden Tengo que ver ¿Qué voy a poner aquí? Para que al multiplicarse Con el de afuera Con mi factor común Me dé el original Es decir Si quiero que esto Se convierta en 2xy ¿Qué es lo que me falta? Pues veo que ya tengo la xy Solo me estaría faltando El número 2 Para el siguiente Me faltaría el negativo Si quiero que esto Se convierta en 5 Tendría que multiplicarlo por 5 Y aquí se me viene algo interesante Me están pidiendo X cuadrada y y cúbica Y yo ya tengo xy Aquí vamos a aplicar Una regla muy importante Recuerden la regla del producto Que nos decía Que cuando multiplico La misma base Los exponentes se suman Es decir Cuando yo ponga aquí una letra Si pongo una x y una y Los exponentes De las que están aquí afuera Con las que están aquí adentro Van a sumarse Tengo que tomarlo muy en cuenta ¿Ok? Entonces si quiero que aquí Me dé x cuadrada Me conviene solo poner una x ¿Por qué? Porque esta ya tiene exponente 1 Y esta también ya tiene exponente 1 El 1 de aquí Con el 1 de aquí Me va a dar el x cuadrada Ahora me piden y cúbica Yo solo tengo y a la 1 Me faltarían 2 Entonces voy a agregar Y cuadrada De tal forma que cuando multiplique Esta y con exponente 1 Con esta y con exponente 2 Se suman los exponentes Y me dé la y3 Que me está pidiendo El ejercicio original Análogamente hacemos lo mismo Para el último Me falta el más Me faltaría un número 3 Me piden x4 Solo tengo una Voy a agregar 3 Tengo y a la 1 Me piden y a la 5 Voy a agregar 4 Y con esto He terminado Mi factorización Completita En el caso 2 Cuando mi factor común Ya no es un número Sino una letra O letras Como fue en este caso Que tuvimos 2 letras Repitiéndose DJ Pump the low wind